¡Suscríbete al canal! 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 Y, bueno, ignoren la moto que va pasando, un rollo aquí el ruido. Tienen acá la flauta porque toman clases ahí de flauta. Aquí hay más Kleenex, toallitas, esto es para poner los face, plumas. Bueno, así es como luce ahorita la mesa. Yo creo que así lo voy a dejar para el ratito que se nos haga más fácil etiquetar. Y las cosas que hicieron falta, pues ya mañana veremos. Porque hoy sí nos tardamos para andar viendo la lista y elegir todo esto. Mientras tanto, voy a ver el tema de los alimentos porque ya se ama. Estos son los stickers que estuvo realizando Sara. Hizo los de ella de Snoopy y a Sofie le preguntó qué tema quería. Y Sofie escogió este tema, que es un tema como, ¿qué sería, Sofie? Sí, coqueta. Coqueta. Por ejemplo, acá este de tulipán, de la vaquita, las cherries, strawberry y cake. Muy bonitos. Yo le digo a Sara que tiene un talento especial. Y, bueno, va a ir colocado en las libretas. Pero les van a poner este papel transparente, ¿no? Para que quede fijo y bonito. El día de hoy estoy preparando un delicioso pozole de pollo. Vean nada más qué ricura. Ya se me antojó. Ya hace hambre. Y a mi papá, pues, se antojó de él, ¿verdad? Aquí está con nosotros. Aquí están los limoncitos. Esta es la guarnición. Tenemos por acá orégano, lechuga, el rábano, cebolla y, por supuesto, aquí el aguacate porque a nosotros así nos gusta. Y chile de árbol. Por acá tenemos las tostaditas salmas. La salecita, por si hace falta, aunque creo que no. Y una deliciosa agua de jamaica. No sé si ya les dije los limoncitos. Pues, bueno, buen provechito. Ahorita primero le serví a mi papá porque él es ahorita el que va a comer, el rey. Y ahorita lo acompañamos nosotros. Voy a comenzar a servir nuestros platillos. Buen provechito. Ya se hizo de tarde. Son aproximadamente como las 6 de la tarde. Hoy no la ve. Pero sí saqué esta toalla y metí otras porque, pues, sí, ha hecho buen clima. Aquí estoy con doña Chef. Ah, perdón, doña Sofía. Que se dio, creo que tu segundo baño, ¿no? Del día. Sí, mi segundo baño. Ay, y mira, y aún así está sudando. Sí. Bueno, Sofía se le antojó un postre y tal. Parece que este día es de puras comidas en este vlog. Pero bueno, es lo que hay. Y por no dejarles de grabar. Aquí está esta, que es la que compramos de fresa, ¿verdad? Pero esta es con leche. Esta va con leche. Entonces, Sofía, ¿cómo ten? ¿Se la voy a echar? Si quieres, sí, sí, ábrela con la tijera. Ok. Aquí vamos a ampliar así para que no te vean de tan de cerca. A Sofía le gusta mucho el tema de la cocina y entonces, pues bueno, ahí con supervisión. Ahí se lo agregas porque la leche tiene que estar así súper caliente a punto de hervor. Muy bien. Y ahora lo que vas a hacer es mezclarla lentamente. Pero te aconsejo que si le mezclas, le puedes agarrar tantito acá. ¿No está tan caliente? No, aquí no está caliente. Ok. Digo, para que no se te vaya a caer. Y le vas mezclando, ¿sale? Así lentamente. El chiste es que todo quede integrado, ¿sale? Es una gelatina porque lleva leche. O sea, está rica. Diferente, ¿no? Mezcla en un poquito más, así más, más, más. Mira, se está tornando rosita. Así es, va a quedar bien rica. Y creo que en dos horas ya está lista. Listo, pues ya lo vamos a poner en estos dos refractarios. De preferencia que sea así de cristal por la temperatura, ¿no? Que tiene la mezcla de esta gelatina con leche. Muy bien. Vamos a esperar el tiempo que nos pide y a ver qué tal. Mejor encendí estas luces porque ya está un poco oscuro por esta zona. Y le decía a la chef, Sofía, que tienes que estar meneándolo, pues. Porque si no, tiende un tantito a pegarse. Entonces, es esto. Ya se lo quité con el colador y ya queda listo. Sí, eso era lo que les quería nada más comentar. Pero, bueno, se ve que va a estar bien rico, ¿verdad, Sofí? Ya lo probaste. Ya lo probé. Sabe delicioso. Una tarde muy bonita, pero muy calurosa. De hecho, no se mueve ni una planta, ni siquiera la palmera. No hay nada de viento. Me derrito a chorros.